Este jueves un frente entrará en Galicia durante las primeras horas, aunque progresivamente se irá imponiendo la influencia anticiclónica. Con esta situación tendremos cielos nubosos con lluvias débiles por la mañana, pero a medida que vaya avanzando la jornada, las lluvias desaparecerán y tenderán a abrirse grandes claros. Las temperaturas experimentarán un descenso que será más notable en la mitad norte. Sin embargo, en la zona de las Rías Baisas los termómetros estarán sin cambios o incluso el ligero ascenso. Los vientos soplarán de componente norte y serán flojos con intervalos moderados en la costa atlántica por la tarde. Tiempo ahora para repasar el estado de la mar que espera este jueves. En las Rías Baisas soplará viento del norte por la mañana y del noroeste por la tarde con fuerza de 2 hasta 5, marejadilla, marejada, visibilidad de regular a buena y mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros. En la costa de la muerte viento del norte con fuerza de 1 hasta 5, marejadilla, fuerte, marejada, visibilidad de regular a buena y mar de fondo del noroeste con olas que podrían superar los 2 metros. En la zona de Arte Bolívar es viento variable por la mañana y del nordeste por la tarde con fuerza de 2 hasta 5, marejadilla, marejada, visibilidad de mala buena y mar de fondo del noroeste con olas también por encima de los 2 metros. Y por último en la costa cantábrica viento variable por la mañana y del nordeste por la tarde con fuerza de 2 a 3, marejadilla, visibilidad de mala regular y mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros. Nos vamos pero no sin antes dejarles con el horario y con la altura de las mareas que espera durante la jornada de este jueves en algunas de las principales rías de Galicia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!